O se vea uno de los boleros de oro que siempre solicitan Y que es un placer con placer Vaya la redundancia, dice No hay novedad de los boleros de oro con cariño Para ustedes, dice No, no te preocupes por mí Que aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor En la casa hay el olor de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó Y el canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Y aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que Rosalia ni las flores Ni el amor de mis amores Nunca vas a devolver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Que aquí todo sigue igual como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros están en las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora cada vez que lo veo Me reflejo a las figuras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro Ese rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Que aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Ahí está, esta se llama No hay novedad de los boleros de oro Con cariño para ustedes